Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. El video de hoy es bastante cortito, van a ser solamente, voy a enseñar unas cuantas de cosas que me compré en Kiko, en online. Y nada, pero como Kiko es una marca low cost que me gusta bastante y tiene cosas interesantes, me apetece compartirlo con vosotros, así que si os interesa, quedas a ver. Lo primero fueron un par de sombras en stick, que son de larga duración, larguísima duración. Esto ya lo tenía yo anteriormente, tenía uno en turquesa y me he cogido dos que os voy a enseñar los tonos ahora. Y la verdad es que este producto me flipa, es estupendo. Incluso me gustan más que otras sombras así en stick de marcas más buenas tipo Bobbi Brown. Se queda en el párpado súper fijo, no se mueve para nada, es fácil de difuminar, se extiende bien y para eso, para usarlo de base o ponernos otra sombra encima, me parece genial. Es una opción súper buena y además bastante económico. El primer tono que os voy a enseñar aquí, este es el 37 y es un color como en plan, no sé, como cobre, cereza, no sé, más o menos se parece bastante al vestido que llevo y tiene brillo. Os lo enseño en la mano para que lo veáis bien como queda. Es bastante bonito. Las sombras estas se difuminan muy bien y son muy cremosas y para mí son geniales. Y el otro es el número 33, que es un gris, os lo enseño igualmente para que veáis como queda. Y este no es tan metalizado como el otro, pero tiene un poquito de brillo satinado, pero no es tan metalizado como el berencina. Y os lo digo, estos son súper cremosos, se difuminan súper bien, duran muchísimo, se quedan fijos en cuanto lo difumináis y lo ponéis en su sitio. Y geniales, para mí este producto es de D. Otra cosa que también tenía, no trato lo distinto y repetí con este porque me pareció genial, es estos lápices de ojo, que son también de larguísima duración. Yo ya tenía el negro que me lo regalaron y cogí también este porque es estupendo. Se difumina bien, dura muchísimo, es cremoso. Aquí tiene una esponjita en goma para difuminar y tiene también por el otro, este lado, un sacapunta. Y bueno, el otro que tenía era negro y este es un tono berenjena oscuro. Es el tono 05. Os dejaré todos los productos que estoy comentando en la cajita de información con los tonos, los enlaces a la web y todo para que podáis ir a comprar directamente. Y os lo enseño también en la mano para que veáis cómo queda puesto. Ahí está, es un morado berenjena bastante, bastante oscuro. Y queda muy bonito también. Y ya lo último que tengo para enseñaros es un labial que también lo tenía en otro color y he repetido con otro tono distinto. Este es el tono 102 y fijaros el envase que tiene. Para mí esto es, vamos, al precio que tiene es como... ¿Ole? ¿En serio? Bueno, es un rosa sin nudes parecido al que yo he puesto. Yo he puesto el Angel de MAC y este es un tono bastante parecido. Y fijaos cómo se abre. Es que me muere, vamos, es que parece de Guerlain, yo qué sé. ¿Veis el rosa tan bonito que tiene? Os lo enseño también en la mano para que veáis cómo queda puesto. Y vamos, esto para mí es el típico color que yo utilizo a diario todos los días porque me encantan los rosas. Y vamos, el formato que tiene me parece perfecto. Vamos, una maravilla, me gusta un montón. Viste bastante para llevarlo en el bolso, es súper bonito. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Como os he dicho anteriormente, pues os dejaré todos los enlaces a todos los productos que he enseñado en la cajita de información por si os interesa. Puedes ir directamente a comprarlos. Y nada, la verdad es que estar pendientes a la web de Kiko porque suelen sacar bastantes ofertas, en plan 3x2 y cosas así. Y está bastante bien. Yo casi siempre suelo comprar online porque las tiendas de Kiko me agobian porque siempre hay muchísima gente y no me da lugar para ver las cosas tranquilamente. Pero la web está bien, entonces pues os recomiendo eso que hagáis el pedido online si queréis comprar alguna de esas cositas. Y nada más, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y un beso muy fuerte. Adiós.